El Ministerio Público, con respecto a esas hipótesis que subyacen de la denuncia, está recabando información y también próximamente va a llamar a prestar declaraciones varias. Y en ese sentido, hemos solicitado al Ministerio, a la Dirección de Vigilancia, justamente un parecer acerca de si el agua tónica contiene o no propiedades que puedan coayuvar a la prevención del COVID. Y en ese sentido, también hemos solicitado diversos informes a la Contraloría para ver si se hiciera un examen respecto a este contrato. También el allanamiento que hicimos en el día de la fecha lo hicimos de manera conjunta con la Subsecretaría de Tributación, en vista que el Ministerio Público solicitó que a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación se realice el seguimiento de las mercaderías hasta su ingreso al país. Y en realidad vamos a esperar la vuelta de la cuarentena para poder llevar adelante las diversas declaraciones. Tengo entendido que también se tomaron entrevistas por los compañeros que posteriormente fueron reacusados. Quiero aclarar que yo estoy asignada de manera provisoria y ellos fueron recepcionando entrevistas ya en el lugar donde practicaron los allanamientos. ¡Gracias!